In a world where shots rule the night A couple of people bond together to save the evening Sky blue, rake rude, sensato, and big winning style Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro Dime Julio, it's how I do Three for me, three for you B.B.U., yeah, that's my crew My bitch is bad, it's your face too Dale mami, estás gozando, estás bailando, estás sudando Tienes sed, estás tomando, deja tu dinero que yo tengo los tragos I don't know what he said, but they call me guapo You desperate, I'm desperado I got your girlfriend in my condo, drinking margaritas like me off in Cabo Diablo, tú eres la mujer más bella Ven pa' mi mesa pa' hangar con estrellas Deja a tu macho que no tiene botella M.B.U., M.B.U., pa' que tú lo sepas Pa'rriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Pa'rriba, pa'bajo, pa'l centro, pa' dentro Baby, listen to me I don't speak too much English Can I get a drink, please? Can we smoke green, please? Can you get on your knees, please? I'm Rick James, bitch. Tengo los bolsillos llenos, y tu novio lo tiene más o menos. Yo bebo hasta que me enveneno, Washington High, finding memo. Rompemos y no nos caemos, y a los haters se la ponemos. Hope you got the memo, moreno. Hasta luego nos vemos. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro, 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 pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro. Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. Put em up, put em up, pa' arriba. Take it to the ground, pa' abajo, pa' abajo. Cheers to the front, pa' centro, pa' centro. Don't be a bitch, drink that shit. Don't be a bitch, drink that shit. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' dentro. Put em up, put em up, pa' arriba. Take it to the ground, pa' abajo. Cheers to the front, pa' centro. Now drink it on down. Pa' abajo, pa' abajo. You're not enough enough enough. Yeah. You're not enough enough to do that, but f-